bueno gente aleatorios de 5 versus 5 en la iso anime world versus dragon ball a v2 de nuestro amigo y vecino legendary una iso muy bonita gente donde la diferencia de poder es gigante las barras de vida son adaptativas mínimo 4 máximo 18 y tiene dificultad aumentada que eso me mola a mí mucho ya que yo soy un profesional claro que si apu si o no apu apu ya no habla simplemente hace sonidos para la gente venga comenzamos el primero para mi equipo quien será normal pero no sí gotenks super saiyan 6 10 barras de vida una buena dentadura tienen los dientes perfectos puntiagudos pero perfectos el segundo para mi equipo quien será normal pero no sí demigra forma final como no me gusta mucho demigrar a los malignos con demigra claro que sí en el tercero para mi equipo será normal que no no sí marble están saliendo personajes malignos 7 barras de vida poco chusta pero bueno el demigra con 13 no está mal aunque el número 13 no es mi favorito que lo sabéis pero este no está mal el cuarto para mi equipo gracias al gran marito got será normal que no no sí hay que entrece número no me gusta el 13 pero bien bien marito gotes de edad máxima del canal y el quinto y último gracias a marito got de edad será normal con uno sí y nape a ver tiene cuernos tiene cuernos tiene cuernos también el único que no tiene cuernos demigra no tiene la gaña gente a ver 10 13 7 13 y 9 cuernos de gente el team cuernos los del team jota no son cornudos en los del team de la cpu sí bueno no son cornudos porque nunca nunca han conseguido pareja puntuar vosotros gente en la caja de comentarios y en el chat mi team y el team de la cpu que sois mejores que yo conocéis la iso gente en gafín a ver el tipo de cpu con que me salen normal conocí porque todo el mundo tiene la boca abierta tío dicen que en boca cerradas no entran moscas pues nada la cosa se complica bastante 15 barras de vida que tiene majin vegeta super saiyan 12 venga el segundo para el team de la cpu será normal con uno sí de shinkan con 14 el tercero para el equipo de la cpu será normal con uno sí vegeta super saiyan 8 con 10 barras de vida bueno va bajando el nivel bien el cuarto para el equipo de la cpu de parte de yo el vp será normal con uno sí un embal nueve barras de vida bien bien y el quinto y último para el equipo de la cpu de parte de yo el vp también será normal invocación de chustiferio máximo pero no sí bien sirvió 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 fue la pausa del sonido del muñeco gente vale 7 barras de vida 9 10 14 y 15 los dos primeros son los complicados ganaremos pues no lo sé eso espero le damos a fin y vamos a jugar en el infierno número 2 antes de comenzar traguito de agua que voy a dar con vitaminas cuidado ahí mientras vosotros dejes un licazo me gusta un manito arriba de toda la vida y comentáis hashtag j vitaminoso buen hashtag el traguito de agua vitaminoso o vitaminado no no sería mal tampoco pues nada infierno número 2 y sin más preámbulos comenzamos vamos y nada gente recordad que como siempre abajo en la descripción de este vídeo de todos mis vídeos pues tendréis el enlace a mi canal secundario llamado gato mafia suscribiros y también tendréis el enlace a mi instagram a mi twitter y a mi grupo de discos a mis redes sociales suscribir al canal gente con campanita para que youtube avise de los directos y los vídeos recomendar este vídeo con vuestros amigos si es que tenéis amigos claro donde tiene la cpu no lo sé y nada si queréis apoyar más al lado del botón de suscribirse está el de unirse a haceros miembros si podéis y si queréis a ver vegeta me va a complicar las cosas yo lo sé pero con demigra la cosa mejorará y con taika donde el número 13 gente el número 13 me va a salvar perdí la batalla de los chocos me ha quitado un montón el ataque de vegeta de las ráfagas acércate sí vamos 1440 como la resa como la resolución 1440 no ese poder de transportación encima bueno mira me dio tiempo a cubrirme vida verde se me ve la puntita vamos a ver vegeta no seas malo que dentro de ese cuerpo está tu hijo aparte del hijo de cacanotto así que no te pasa ni un pelo macho porque tiene mucho pelo y para saber del tiempo de la cpu tiene demasiado pelo bien onda expansiva bien muy bien rechete en tu cara te cubro dime que sí me encantan las multivaciones me encantan son el pan de cada día bien esta vez no hizo evasión bien 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 ya van tres rondas expansivas que hace creo tenemos que dibujar la cuarta la quinta la sexta la séptima la octava la novena la décima la undécima no sé por qué pero me ha recordado el Real Madrid espero que Michael Daniel Sacro Cárdenas no llore me va a fulminar ¿qué dice? porque me habla mueve la boca yo como siempre juego muteado no escucho la voz del fuego ni la música prefiero jugar muteado solamente escucho mi voz en verdad un youtuber y un streamer pasan mucho tiempo hablando solo porque al fin y al cabo a ver la gente nos escucha ¿no? pero no dejamos de estar al aire libre en un cuarto solos hablando va a depender del contenido que hagan ¿no? si vas a hacer bromas por la calle pues lo más seguro es que en alguna ocasión te crucen la cara eso es lo primero pero también estás con más gente ¿no? pero el tema de gameplays y todo eso, creación de contenido es un poco solitario y es un poco solitario remute venga venga, demigra, tenemos que demigrarlo otra vez con el fiel máximo le apretan las razas que tenga el fiel máximo le tiro bolitas poder final una gran bola la bola gigante la bola mayor la bola patrona ah, venga vamos a demigrarlo demigración demigración ahí va vamos, vamos venga no me enganchas no eres astuto Vegetta tiras los poderes cuando estoy en el suelo no puedes tirar poderes bueno, a ver, puedes pero pierdes el tiempo si me tiras un poder cuando estoy en el suelo no eres inteligente Vegetta no lo eres no eres astuto Señor Jotaro claro que sí, Bavidi ahora en vez de vivir Ampu conmigo vive Bavidi Señor Jotaro ¿qué quieres Bavidi? yo soy el Team Jotaro tú no eres del Team Jotaro me han dicho que el Gamer 13 se parece mucho a ti así que tú eres Team CPU el Gamer 13 es mi hermano ¿sí o no? es un granuca ¿sí o no? Legendary también es mi hermano ¿sí? el Chustoli también ¿y todos tenéis la misma voz? claro que sí somos granucas bueno, no lo sabía yo eso Señor Jotaro ¿qué quieres Ampu? que te dé mi cabeza no puedo tener tantos personajes no tengo tanto 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 espacio en la cabeza me estoy quedando crazy gente juntarme con malignos al final está haciendo que pierda la poca cordura que tengo hay gente que quiere perder la cordura y hay otros que perdemos la cordura cuidado ahí vamos venga después viene de Shinkan maligno el Vegetta tú ¿lo voy a ganar de un conchoque o qué tío? venga ya sobraba cacho son granujas Jotaro ya lo sé que son granujas tío Majin Buu Majin Buu no está aquí Majin Buu no está aquí me lo voy a comer con papas ¿no? ah me dio tiempo que ver me viene ya nada más todo bien 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 de Shinkan aquí te espero sentado o no? de pie bueno estoy sentado estoy jugando estoy jugando pero sincero no me sale la voz te va a vivir no me sale voy a tener que hacer una llamada este poder era del del blanco Q pelo de león me acuerdo de la ISO de Dragon Ball Legión ese poder trababa la ISO me acuerdo de aquel visión 100 vale este pobre hombre con 7 manos de vida no está al nivel pero Shinkan sí el siguiente que tengo yo voy a tener que hacer algunos vídeos o directos en llamada con el Gamer 13 porque dicen que tiene la misma voz que va a vivir dicen que él no imita dice que es su voz propia así que tendré que hacer llamadas con él por disco o algo mientras juego no se puede 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 uy que contra buena vamos Bien, muy bien Estamos dos mirando bien, la onda espacita me encantó Vida verde para la próxima Mira, pues la voy a ver ya Tompo el final Es un granuja De Shinkadero en granuja Vida verde, vida verde, vida verde, vida verde Tío Arras de fuerza no, detrás de ti con chetamiento Y con regeneración de vida Ya sería perfecto Porque en este infierno El cielo es de color Vegetta 777, tío Buena Bien Ondas expansivas Bien Bien Cuidado Yo no hago ni una onda expansiva Bien, 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 bien Evasión Bien Bien Muy bien Bien Uy, la CPU como está, ¿no? Con las ondas expansivas No aguanta ni una, ¿eh? No quiere que nadie esté detrás de él De Shinkadero ¿Has tuve problemas hace años con su tío? No, a ver, pero ¿qué pasa? Porque no ¿Qué pasa, gente? A mí no he entendido Muchas cosas ¡Vamos! Ahí está Vale, Vegetta Super Saiyan 8 Con ojos del Barça Ahí que Que nos cuenta ¿Vas a aguantar mucho o qué? Oh ¿Cómo no esperaba eso? Deciste muy bien, Vegetta Al César lo que es del César Yo tenía antes un miembro Un suscriptor Que era miembro, mejor dicho Por Dios Que se llamaba Julio César ¿Alguien recuerda a Julio César, gente? Al suscriptor y miembro del señor Zotaro Julio César ¿Dónde está Julio César? Julito Césarico ¿Dónde está? Nombre portentoso Julio César Yo me lo pondría Pero antes Si me cambiara el nombre De Raúl Me pondría Max Y de apellido Power Max Power O sí El de la película de Gladiator También estaría bien Máximo décimo meridio Con ajarco, ¿eh? ¿Verdad? Fijo que los malignos El Gamer 13 Y algunos más Se llaman Eufrasio Y cosas Pero el nombre es poco jarco Eufrasio Celedonio Pedrito de los palotes Cosas así Vamos Va a vivir Es Popovich Este va a saber Bien Venga Venga Taikito Pusión a Kongojan La presión de hermanos La caña Al cicloso Y al ogro Corrompido por la maldad Vale Lo que no tiene un poder final Oye 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 Poco respeto Por eso Quiero frotar La cuna Sí Vamos No es un buen día Para ser del tienda de la CPU Casi nunca lo es Bueno La gente Me enseñan La dificultad y todo eso Para que veáis que está En el nivel más difícil Como es obvio El señor Jotaro no engaña con eso Ajustes Tiempo del infinito Dificultad leyenda El árbitro O locutor ha sido Biddle Y las transformaciones quitadas Claro que sí Dejo el mando Encima de la mesa Bueno Encima de la mesa Encima de un boli Encima de un montón de cosas Llego a la mesa Siempre cargada de cosas Gente Hashtag Jotamesa cargada Otro hashtag Bueno Gente Espero que os haya encantado el vídeo Que le deis un pedazo de like Que lo compartáis con vuestros amigos Que os suscribáis al canal Si todavía no lo estáis Que activéis la Campanita Cuando os suscribáis Con todas las notificaciones Para que Youtube os avise De cuando esté en directo Y suba vídeo Y nada Besos y abrazos Y dejar ricas Bye bye